Un bocito de peluche el que ahora yo te doy Llévalo contigo cerca de tu corazón Dale tus caricias, no lo olvides por favor Que si él llora de pena, lloraré de pena yo Amigos, les quiero presentar el próximo video de un cantautor quien ha mantenido viva la música de las buenas épocas las cuales nos trae buenos recuerdos inolvidables A propósito, él estará presentando su show el 28 de abril en el Latino Corner Restaurant, ahí los espero Los dejo con el video de Will Echegoyen Si te acuerdas de mí De aquel lugar, de las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Si te acuerdas de mí, de nuestro amor Y aquel tiempo feliz que nos unió De aquellas calles sin final De aquellos besos junto al mar Ven, junto ya de nuevo en el rincón de ayer ¡Qué maravilloso allí volver! ¡Qué maravilloso allí volver! ¡Qué maravilloso allí volverá! De las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión De aquellos días de ilusión ¡Qué maravilloso allí volver! ¡Qué maravilloso allí volver! Solo ya los dos con este sueño ¡Qué maravilloso allí volverá! ¡Qué maravilloso allí volverá! sueño, llámame si te acuerdas al fin.